Música Empecé a colaborar con grupos ecologistas locales de Madrid Íbamos a hacer reforestaciones, que eran movaciones muy pequeñitas Y uno de esos veranos fui a un campamento en el Parque Nacional de Ordesa Y descubrí la maravilla de la inmensidad de las montañas y toda la biodiversidad que alberga Y entonces fue cuando decidí hacerme bióloga Y de alguna manera siempre me acompañaba ese sentimiento de querer preservar Lo que nos aporta la naturaleza, tanto espiritual como materialmente Yo creo que en WWF he encontrado un poco el equilibrio Entre todas las profesiones que he tenido en el pasado Porque tiene una parte técnica, una parte científica Pero tiene una componente humana muy importante Y sobre todo el poder ser independiente Y hacer los proyectos y las luchas que considero que son necesarias Para mí trabajar desde WWF los problemas que tiene la Alto Guadiana Me da fuerza para ayudar a dar voz a ese agua que no vemos A esos acuíferos que están ocultos Poder ayudar a los humedales para que puedan estar llenos de vida y de sonido Y que se tomen acciones urgentes y ambiciosas para recuperar lo que fueron un día Tenemos desde WWF la responsabilidad de contar lo que está pasando El cambio climático, la falta de lluvia Es una de las causas que está haciendo que los humedales estén más secos de lo normal Pero no es la única causa Hay una causa de fondo muy importante Que hasta ahora no se estaba visibilizando Que son unos regadíos intensivos que están usando más agua De la que el acuífero o los ecosistemas acuáticos son capaces de reponer Si no hacemos nada por el Alto Guadiana Vamos a encontrar un desierto Y vamos a sufrir las consecuencias Entonces es de una profunda tristeza Y de alguna manera sí que queda como un hilo de esperanza Para intentar recuperarlo Y dentro de todas nuestras posibilidades Pues ayudar como podemos y como sabemos Para recuperar los humedales Bueno pues es muy gratificante El ver que puede haber transformaciones O cambios o acciones en positivo para la naturaleza De alguna manera eso es como que te recarga las pilas Para seguir trabajando Y fortalecer el trabajo que vamos haciendo Yo lo siento como una carrera de fondo Quizá haber hecho atletismo de pequeña Es como que te ayuda a tener esa resistencia Y es algo como que hay que seguir intentando Y eso, una carrera de fondo es poco a poco Y mucha gente, mucho tiempo Necesitamos del apoyo de la sociedad Sin duda alguna Es lo que cambia todo Como grupo podemos tener mucha más fuerza Y tomar conciencia De que los problemas del medioambiente Son nuestros problemas Y que tenemos que hacer algo para abordarlos De manera urgente